La gestión del área de hacienda que se ha hecho en estos últimos ejercicios, en esta materia, ha sido la medida en la que hemos podido, que por supuesto hemos podido, porque estamos en una Administración, como he dicho muchas veces, que cuenta con una liquidez importante y con una Administración que está saneada desde el punto de vista de la liquidez, desde el punto de vista financiero, por lo que ya sabéis de la sentencia. Pero bueno, tuvimos la posibilidad incluso de amortizar anticipadamente uno de los préstamos con los que nos encontramos en el ayuntamiento y así se hizo. Se dotó en el presupuesto y se amortizó anticipadamente de memoria, te diría, un valor superior en torno a los dos millones de euros. Y ahora este ejercicio tenemos intención de seguir amortizando de deuda. Al final, lo que nosotros pretendemos con todo esto es seguir cumpliendo las reglas de estabilidad presupuestaria, seguir cumpliendo las reglas de gasto, las reglas de deuda, las reglas de sostenibilidad financiera de la Administración. Ahora mismo no necesitamos incrementar el endeudamiento, pero bueno, si en un momento determinado surgiera cualquier tipo de necesidad o surgiera cualquier tipo de proyecto prioritario en materia de servicios públicos de esta ciudad, tenemos que tener los ratios muy bien controlados para poder acudir a esta financiación. El único elemento de riesgo que desde el principio vengo alertando y sigo alertando es el elemento de riesgo vinculado al ámbito de las sentencias por exprospección, a las sentencias judiciales, a las sentencias firmes que nos siguen llegando y que seguimos pagando. Y, en este sentido, ahora mismo lo estamos pudiendo hacer con remanentes de tesorería positivos, que sabéis que se producen a la liquidación del presupuesto y con toda la tesorería que se va generando por parte de la Administración. Estamos en una Administración solvente, equilibrada. Con esto siempre he trasladado este mensaje de certidumbre, de tranquilidad a todos los proveedores del ayuntamiento, por supuesto, a todos los trabajadores públicos. Se van a atender en tiempo y forma absolutamente a todos sus requerimientos. Y, bueno, yo creo que es una Administración que, a esta altura de la legislatura, puedo decir que la tenemos muy controlada, que la tenemos muy sujeta y que tenemos todo tipo de posibilidades para seguir invirtiendo en nuestra ciudad. SEÑORA PRESIDENTA. Para que nosotros podamos seguir reduciendo deuda lo vamos a hacer. Bien es cierto que nuestro principal objetivo tampoco es reducir deuda. Me explico. Las Administraciones públicas deben de estar equilibradas, deben de estar cohesionadas y deben de tener los ratios, según nos marca el ministerio. Nuestro principal objetivo es que esta Administración funcione, que esta Administración revierta al territorio todo y cada uno de los recursos que tiene a su disposición. Mi obsesión no es la que ha tenido anteriormente otros concejales de Hacienda de esta ciudad, que solo se centraba en no gastar para no tener deuda. Una Administración pública tiene que gastar, y más en la situación económica y en la coyuntura económica en la que nos encontramos. Ya lo he dicho muchas veces. Ahora mismo, la Administración local, este ayuntamiento, es uno de los principales agentes generadores de empleo, de inversión y de capacidad de inyectar dinero en nuestra economía local. Esa es nuestra prioridad. Y si, por supuesto, seguimos contando con los niveles de liquidez que ahora mismo tiene el ayuntamiento, seguiremos amortizando deudas y manteniendo, como digo, estos ratios donde se nos marca. Pero mi prioridad desde el punto de vista de Hacienda es dinamizar la economía local, que todos los recursos con los que cuenta esta Administración estén a disposición de la mejora de nuestro tejido económico y que todo esto revierta en una mejora de los servicios públicos de la ciudad. Esto se hace a través de dos vías, manteniendo el pulso del pago constante y del periodo medio de pago a proveedores y sacando adelante todos los contratos de inversión y todos los proyectos de inversión que tenemos ubicados para esta ciudad. Bueno, una tercera pata diría también que es no perder el ritmo en materia de ejecución de fondos europeos, que también es algo que actúa y que impacta de manera importante sobre nuestra tesorería. Este es nuestro objetivo. Si para esto tenemos que renunciar a amortizar anticipadamente deudas, renunciaremos porque mi principal objetivo es invertir en esta ciudad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.